Kaila, Luna, buscan familia. Son perros abandonados, como todos los que cuidan en esta protectora. El teléfono no deja de sonar. Ya, pero es que no tengo sitio, es que estamos a tope. Pero es que no puedo, sí, sí, es que no puedo. En esta protectora tienen ahora mismo unos 160 perros. Están al doble de su capacidad óptima. Y la mayoría, un 80% de los perros, llegaron aquí sin chip, algo que está prohibido por ley. Los abandonos crecen durante los primeros meses del año tras las navidades. Y además las adopciones han bajado drásticamente. De media, un municipio de 40.000 habitantes puede gastar hasta 100.000 euros al año en atender a los animales abandonados. Hay responsabilidades penales en el caso de que un ayuntamiento no recoja un animal abandonado. Y no hay responsabilidades penales en caso de no poder ayudar a una familia. Muchas protectoras han tenido que recurrir a la exportación de perros al extranjero. El año pasado, más de 1.000 solo en la provincia de Gerona. Ante esta situación, los veterinarios piden... Antes de tener una mascota, tener también un curso, o en el momento de adquirirla o adoptarla, un curso de qué necesidades va a tener, cómo hay que alimentarlos, con qué frecuencia. Téa llega del hospital. Le han extraído un tumor cancerígeno. A Bobby también le operaron. Y hoy ha encontrado nuevo hogar. Según un estudio veterinario, el 80% de las familias considera al animal una fuente de afecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!